hola a todos soy don pjc y esto es guasto y bueno estamos aquí con el móvil como no para qué pasa qué pasa porque miramos para allá para pedir un coche a petición que coche a petición bueno pues uno que sea un poco veloz no por ejemplo este el papavero o se el de edición bla bla pues este que tiene una velocidad punta máxima aceleración máxima resistencia de media baja y maniobrabilidad media un poquito alta así que bueno vamos a pedirlo a ver dónde nos este es jordi como recordaremos y bueno ya tenemos nuestro coche aparcado en un sitio como en plan como en el gta no cuando se lo pedimos al mecánico y bueno aquí está bien aparcadito además que lo lo aparca bien y todo en o sea madre mía bueno y qué vamos a hacer hoy porque ayer bueno ayer en el anterior capítulo no vean o una hora de duración madre mía madre mía y este coche se ve que se ve que bastante rápido no a ver vamos a poner otra cámara por ejemplo está bastante rápido sí señor y tanto en así se nota bastante en pero bueno a dónde vamos a dónde vamos en la pregunta bien pues nos vamos a dirigir a ver a dónde nos dirigimos aquí justamente que vamos a continuar con la campaña bueno estamos ya aquí para iniciar misión y nada vamos a iniciarla debo ser rápido el orgullo de de y bien es su punto débil síguele el juego haz que diga lo que sabe vale luego mátalo es muy imprudente muy peligroso pues nada se ha hecho de día por cierto reúnete con de bien en la plaza dónde estás no te va a usar mi respuesta sabes que olvídalo no necesito lo que tienes no me has dado más que problemas hemos terminado demasiado tarde no te vas a creer dónde estoy en casa de la hermana te enviaré la transmisión busca una tele y mira una tele ahí hay tele es la casa de nicky correcto te acertar debería estar de prisa al chaval tu hermanita te necesita me cago en él chaval y tanto que es peligroso está está más aaron perdido qué haces bueno tú lo ibas a matar aiden aiden no aiden no aiden confirmamos que se llama aiden yo tengo un lío con el nombre del muchacho este que que no vea que no me aclaro aiden no sí creo que sí pero no sé por qué me suena raro no aiden bueno da igual tenemos que ir hasta allí hasta nuestra casita perdón hasta la casita de nuestra hermana he querido decir así que nada vamos para allá me la ha jugado ese hijo de puta me la ha jugado y yo le he dejado qué está haciendo en casa de nicky no, no les hará daño como los toque lo mato debe de saber y tanto que lo mato intenta atraerme hasta allí quiere que trabaje con él que encuentre a los que nos atacaron mala mierda tengo que acabar con él tienes que matarlo ¿no? uuuuh uuuuh jejeje madre mía ¿no? allí he tenido un poquillo de suerte pero bueno ábrete sésamo bueno un poquito más rápido la próxima vez por cierto aquí tenemos una moto voy a ir más tranquilo voy a pillar la moto porque ésta la puedo desbloquear aunque a lo mejor ya la he desbloqueado y ese coche ese coche ya lo he desbloqueado o no? este coche pues no lo sé pero bueno vamos a saltarnos por aquí y vamos a ir a la casita de nuestra hermanita bueno bueno un balón qué trágico ¿dónde están? qué gran pérdida todo esto es un desperdicio ¿sabes? lo verdaderamente trágico es que alguien como tú acabase rodeado de tanta fragilidad te vuelve frágil qué cojones es bueno 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 ¿dónde? la cosa no funciona así deberías contestar ni se ríe sí ¿qué ríe? ¿Nikki? ¿Nikki? ¿dónde estás? ¿Nikki? no creo que sea una párate a pensar cómo me jodas morirá claro me cago en todo no quería llegar a esto pero así son las cosas si me hubieras hecho caso todo sería distinto solo dime dónde están ¿dónde están? es solo Niki ¿el chiquillo? no sé dónde está esto es lo que va a pasar eso apunta a un disco duro te dije que había otro hacker eso te llevará a su ordenador consíguelo y averiguarás quién ordenó que nos mataran ¿qué es lo que quieres? perdiste el derecho a interrogarme quiero ese disco duro no necesitas saber más ese es el precio por Niki no te comas la cabeza Aiden tú manténme al tanto a cambio podrás hablar con tu hermana Quidpro y todo eso al final vas a acabar mal quizá pero no te pases de listo no me importa en absoluto matar a esa chica hasta pronto socio bueno no sé si es malo del todo o solamente cree que el fin justifica los medios y bueno hay que buscar la tableta ahí está Jackson vale ¿en serio? ¿y quién le va a seguir? ¿qué cosa más rara? ah mira una cámara ahí cogeré a Jackson y luego a Niki joder viene a Niki bueno vamos a pillar la moto y vamos a ir por aquí ¿por qué la moto y no el coche? que es nuevo bueno madre mía madre mía pues tenía que a lo mejor haber cogido el coche me cago en a ver a ver a ver bueno se pone la música ahí guapa ¿eh? en plan compresión estás entrando en un área restringida vale eso está ¿pero está vacío o qué? bueno vale ahí está Jackson Jackson vale pues nada hay que ir a por el tren y pararlo bueno 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 no corre corre colega bueno bueno pero ¿qué le pasa a la moto? madre mía podría haber saltado por ahí habría quedado bastante épico pero no ha sido el caso esto no puedo pararlo o como madre mía chaval el objetivo se escapa pero si estoy aquí me cago en todo el objetivo se escapa eso el objetivo se escapa pero ah vale que está que estoy aquí que estoy aquí al lado vale 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 ya ya lo ha pillado oh madre mía madre mía ya sé que el objetivo se escapa colega ¿pero qué hace? tronco venga requisado requisado vamos a ver vamos a ver pero bueno tío ¿y esto? vamos a ver vamos a ver como quiere venga pilla esto vale vale es que hay que ir a la siguiente estación vale madre mía chaval por la tontería volardo vale este coche tiene púa derrapa un montón no 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 vale ahí le hemos dado uno chaval perfecto mi coche está frito dale al cabrón te apoyo bueno como que dale al cabrón chaval y esas esas palabras pero bueno tío vale hay que ir por aquí y por aquí vaya coche que me he pillado yo también pero bueno venga pilla chaval pilla mantequilla bueno 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 que me están hasta disparando ya la gente está muy loca 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 la gente está muy loca cajoder yo sí que estoy loco pasando por las piedras vale 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 todo controlado todo controlado me cago en todo tenía que haber ahí un maldito saliente bueno 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 chaval muy bien y no quepo tío y no quepo y no quepo me cago en todo y justamente no quepo es que manda huevecillos manda huevecillos la cosa pero bueno aquí tenemos otro coche aparte escoria y el ah bueno tengo que eliminarlos yo también que soy un poco tonto no y mira pilla chaval ahora que venga quien quien quiere pillar más ese es malo ¿no? vale aquí tiene que haber otro pilla chaval y aquí no hay nadie hay un coche y ya está vale creo que me he equivocado de nota puede ser wow chaval habéis visto el tiraco que he metido en el pecho o en el estómago vale 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 ojo 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 vale y ahora el otro pilla chaval perfecto y ya está ¿no? ahora estaría todo supongo ¿no? ah vale este que no ha salido del coche ¿no? ya está sube el tren vale 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 pues nada esto ya normal y corriente vamos a subir y bueno y vamos hacia allí vale aquí este es un buen sitio para aparcar vale 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 vámonos para abajo vámonos para abajo lo 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 máquina de refrescos y sube el tren y ahora por Damien Damien digo por Frank o Frank o Jack eso Jack lo tenía en la punta de la lengua ¿estás a salvo ahora? ¿vale? ¿estás a salvo? escucha esto es importante en casa oíste si esos hombres decían algo venga Jack háblame el niño ¿está tonto perdido? ¿o está con un miedo que no no sé yo no creo que eso sea normal esa reacción ¿no? lo primero sería tío Jack tío Jack tío Aiden le hiciste foto ¿qué crack? ¿los hombres dijeron esto? muy bien vámoslo escribió muy bien ya está todo si no dura se ha obligado a deshacerse de las cosas de Lina y creo que por fin se está despidiendo de ella ¿tan mal está? ¿está mal? debería llamarme sí quería haberle llamado nos preguntamos si podría ocuparse de Jack unos días le pagaremos ¿claro? claro ayudaré en lo que pueda sería genial gracias Nicky necesita llorar sé que es duro pero le vendrá bien ha sido duro pero lo superaremos ¿vale? vale chaval vamos a dar un poco de guerra vamos hasta pronto estás tonta ¿eh? la pobre pero bueno vamos a ver si encontramos a Nicky bueno pues vamos a parar el tren ¿por qué? ah bueno ¿por qué no? no me puedo subir encima del tren pues vaya caquita ¿no? eso debería ser posible pero no es posible habría estado bastante bien subirse pero bueno tenemos que ir aquí al lado aquí al lado no aquí al lado así que bueno vámonos ahí al lado ¿no? bueno pues prácticamente ya estamos aquí bueno esto me da un coraje de que se tire un barrio peligroso ah mira compra componentes de creación aunque yo ya lo he hecho anteriormente pero bueno comprar y ya está ya está todo al máximo las autoridades del correccional de Chicago comproban hoy los protocolos de seguridad tras una fuga los hechos son imprecisos pero sabemos que al menos un recluso logró superar los puntos de seguridad por suerte las fuerzas de Chicago lo arrestaron poco tiempo después John Smith de 34 años está en prisión preventiva su abogado alega que es víctima de una confusión de identidad bueno pues creo creo si no me equivoco que ese es el que nos iba a testificar anteriormente en el capítulo anterior ¿no? así que bueno y allí no tengo acceso al CTOS hackearé el centro de control del distrito pues muy bien te espera tu carro estupendo hombre compañero gracias hasta donde tenemos que ir pues hasta 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 aquí madre mía esta vez estamos lejos nos podríamos echar incluso una partida de ajedrez pero bueno vamos a seguir un poquito más por la campaña que la verdad es que me está encantando y bueno es que gráficamente también este coche lo tengo ya si no no lo sé voy a pillarlo por ese caso y ahora pillo yo el mío aunque el mío sea frágil la verdad es que la dureza de los vehículos tampoco lo no sé tampoco sé como como va la dureza ¿no? perfecto eh mierda un agente va a por mí lo anularé ahora mismo ¿cómo? o sea que vaya a anular al agente ese ¿no? vale encuentra al al D1E este no será un uno uno de verdad ¿no? vale vamos a sacar el el móvil es ese madre mía ostras 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 que guapada pero es que tío es que no llego pues nada se me ha escapado pero supongo que conseguiré algo de no sé de experiencia o de lo que sea esto pero bueno ahí está guay ¿no? la primera vez que me invaden o la segunda no la segunda la segunda es la segunda y la primera fracasé estrepitosamente pero bueno guay guay la verdad es que ha estado bien ¿no? ahora tenemos que ir otra vez hacia allí pero bueno ¿qué se le va a hacer? ¿no? ¡Wuuu! chaval vaya piñazo que me eh madre mía el puente este ¿no? qué guapada de puente bueno vamos a bajarlo bueno o no pero muy guapo el puente ese bueno vale ya veo lo de la durabilidad del coche aparta escoria dicho que aparte bueno pues vamos a irnos hacia la misión ¿no? hacia el punto amarillo y nada nos vemos ahí bueno pues ya estamos aquí prácticamente ¡Wuuu! pa pues ya estamos aquí ya hemos llegado aquí hay gente hablando que podríamos hackear hay mucha gente hablando entre ella o por el móvil mira una puerta que podríamos eh abrir o simplemente no hay nada que funcione con esta puerta ya podríamos entrar y le podríamos dar al nota este un poco de de porra ¿no? lo que viene siendo una porra vale aquí como no veo a la gente señal electrónica a ver vamos a ponerla vayas y hackear eres un eh delincuente es que claro como es de día pues no se verá bien supongo ¿no? la verdad es que tampoco lo sé pero bueno a ver vamos a ir por aquí un poco por aquí un poco más por aquí y por aquí tiene que haber alguien vamos a ver no todo vale vale ahí veo una cámara perfecto eso es lo que estaba buscando y ajá vale distraer que no lo necesito todavía vale y y vale también tenemos ahí a uno oportunidad de distracción vale con el móvil y demás una plataforma nosotros estamos ahí y y y y y y bueno ya ese ya lo he visto y no hay más ¿no? no hay más gente ahí hay uno sobrevivió a una bomba madre mía chaval o sea sobrevivió a una bomba quiere decir que le explotó o algo así y que sobrevivió allí hay otro no eso es una persona sin más ah mira ahí hay una cámara guay guay esta cámara mira ah no puedo verlo pero creo que es un hombre creo que es un hombre bueno que hay que ir a por él vale de aquí ya ningún sitio ¿no? no diría yo que no vamos a volver y vamos a ver si el hombre vuelve por aquí o algo no bueno pues nada no pasa nada vamos a ir a por todos ellos primero a por el del franco que está ahí el bueno 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 hay un montón en verdad a ver vale 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 yo creo que lo suyo sería ir primero a por este ya que bueno pilla pum vale vale la cara duleman no es lo que me dice mi madre pablo la cara duble más vale aquí no creo que haya nada ni coleccionable ni cosas así la verdad es que no sé si hay coleccionables aquí o me ha asustado y a este le podemos hacer que pille también ¿no? pilla ahí está y una cosa interesante es el francotirador perfecto bueno 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 no haga ruido no haga ruido que está por aquí cerca ahí está ahí chavales no lo veía bueno 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 no pasa nada 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 vale está ahí no hay ninguno mirando así que vamos ahora perfecto oh oh que mira uno que mira uno vale ahí está ese eh plataforma no sé qué pim pam vale de momento vamos a ir por aquí que vamos bastante bien eh suelta el franco tío tú de qué vas y vamos a correr un poquito hacia 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 aquí que no creo que me vea la verdad tenemos ahí a uno chaval madre mía eh esto está plagado en realidad pero bueno espero que no haya más porque como haya más también la podemos liar no parece que no 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 parece que no vale perfecto así que nada va a pillar y ya está esto pues supongo que me está dando puntos así que eso es bueno eh matarlos también me da puntos pero ah menos vale menos y además no me aumenta la fama o cosas así ¿no? el karma pongamos que podría ser ahora que no miran y la plataforma que lo he 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 sé sé que iban a mirar y eso no es bueno localiza el guardia con el código de acceso vale 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 están ahora como alertados ¿no? y por cierto una cosa interesante era a ver esto ¿no? lo de cambiar a mirar la a mirar la están yendo todos a para allá ¿no? voy a seguir no tengo nada voy a mirar por ahí tengo miedo hay un montón ¿eh? de gente vamos a hacer así ajá amigo mío vale 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 no pasa nada no pasa nada o si madre mía a punto a punto a punto a estado a punto a estado esto hay que hacerlo desde otra perspectiva así que venga vámonos por aquí y tanto chaval y tanto venga vamos por aquí ahora que no hay nadie bueno por aquí arriba había uno había ahora ya no sé si hay o no madre mía estoy nerviosito muy nerviosito y aquí hay que matar a gente ya ¿eh? hay que aprovechar las cosas vale vemos ahí una cámara vamos a utilizar la cámara para ver si hay alguien más protector tal tal y aquí hay gente vale mira hackear perfecto que el nota estaba escondido ¿eh? ya tenemos el código de acceso así que perfecto ya no tendríamos tantos problemas pero vale pero 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 no te caigas es que tío a ese me lo tengo que cargar lo malo que pues vale no es asunto mío vale vamos a hacer así perfecto corre 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 pilla chaval eso está guay no 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 pasa nada loco madre mía seguido al tanto vale 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 estoy concentrado perdonad si no comento ahora mucho pero es que estoy más concentrado que nunca ahora necesito llamar la atención de alguien y madre mía porque ese 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 me está poniendo nervioso también vale sí sí bueno 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 que la que la liamos ojo que la liamos alerta por si acaso vale ahora sí ahora ya sí pilla campeón y este también va a pillar de una forma no se ha enterado de nada la verdad pero bueno están ya todos muertos bueno muertos incapacitados ¿no? y ahora ya tenemos que ir aquí y hacerlo tranquilamente y que bien tenemos las cositas estas extrañas que bueno a ver a ver cómo se manejaba que bueno hay que ir para acá hay que ir para acá vale fácil ¿no? el primero fácil ahí está y una vez desbloqueado este pues tenemos salidas salidas que obviamente este va a ser así y este pues obviamente va a ser así y ya tendríamos este todo muy obvio y ya estamos aquí perfecto mira tendríamos ahí una cámara para ver el pasillo entero pero bueno primero vamos a hackear a ver qué nos dicen o a ver qué vemos ¿qué hace ese? vaya chalado ¿no? parece tecnología de vigilancia de Bloom están observando las casas de la gente si hackeamos esto a ver qué vídeo vemos si es que vemos algo pero vamos a notar ah mira un ascensor en una comedia romántica el ascensor se rompería y nos enamoraríamos jajaja y en una porno follaríamos como gorilas jajaja si se rompiera el ascensor claro venga chócala ¿no? vale esto creo que la tía quería ligar y el nota con decir eso la ha espantado un poco jaja pero bueno buenísimo ¿eh? no hay más nada por aquí seguro eh hackear vale aquí que me gusta hackearlo todo a ver este es uno poniendo una cámara o una bombilla o ah no 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 que va que está arañando los cristales y pone en pear en pear en pearco en pearco no sé lo que es ni en inglés tampoco bueno eh perfecto pues ya está todo hackeado aquí así que nos vamos al pasillo vemos aquí otra cosita que hackear a ver que es esto y por aquí habrá algo más yo creo que no 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 bueno a ver esto que es lo que es que no ah vale vale una papelera no y son bueno 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 va a prender fuego con el cigarro podría ser nada no o si no vale bueno pues una cámara controlando la basura de la gente y ya ahora si podríamos desbloquear y perfecto bueno bueno uy que penetraba otra vez eh la pregunta es si yo me hubiese que vale perfecto que sabes sobre niki racing a ver donde está te tengo robert racing bueno pues hablar a hablano habrá que hablar con él a ver que nos cuenta sobre niki porque se la va a llevar se la va a llevar y podríamos salir por aquí mismo creo que podríamos salir creo si podríamos salir por aquí mismo así que nada vamos a salir uopa uopa y no pues no no podemos salir en serio que no podemos salir el avión 2003 fue un aviso es preciso que la infraestructura vital esté en zona desmilitarizada once personas murieron porque la ciudad cedió el control un hacker expuso un efecto en la red eléctrica el hacker Raymond Kelly es un héroe no un villano el ctos de chicago es vulnerable los ciudadanos son vulnerables recuperar el control bueno pues no sé muy bien lo que está contando el compañero vamos a nadar un poco en esta plácida noche y bueno ya de paso vamos a ver cómo interacciona nuestro amigo Aiden que yo lo llamaba Alan en algunos episodios creo no sé por qué Aiden no a ver cómo interacciona aquí porque bueno vemos por ejemplo aquí que no podría subir eso es un poco deberían haberlo no sé el GTA por ejemplo sí que puede interactuar con todo se puede subir con todo que vamos este también en cosas planas pero en piedra la verdad es que es un poco incómodo pero bueno ya una vez corriendo ya se hace un poquito mejor pero aún así es incómodo pero bueno vamos a ir hacia ese punto madre mía chaval qué velocidad ¿no? wow habéis visto lo del puente estaba yo ahí sin comentar ¿no? porque sabía que había un corte que iba a ser un corte y bueno vamos a ver si vemos al nota está guay que el coche que yo he cogido sigue estando donde está empieza por el dueño Robert Rayfield y desde ahí ve bajando no pierdas los nervios o sea se lo está diciendo a él solo ¿no? vale de que no pierdas los nervios en plan no empieces ahí a cargarte a tu dios supongo ¿no? supongo que que quiere decir eso pero bueno vamos a hacer el mismo truquito que la otra vez que es esta ¿sabéis qué? ¿qué has? pilla no será una bomba ¿no? sí es una bomba madre mía madre mía madre mía como la he liado chaval como la he liado chaval como la he liado madre mía vale y vemos allí a bastante gente una camarita no estaría mal como esa para ver a más gente por ahí otra cámara por aquí para ver bueno 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 venga ya chaval venga ya en serio gafo he perdido bueno pues he tenido toda la mala suerte de que justamente he estado es que encima ha sido lo peor porque creía que tenía el móvil o algo y se podía distraer pero no estupendo justamente vamos a ponernos aquí y en cuanto venga en cuanto se asome pan en toda la boca y va a pillar pero de una manera vamos vente para acá ya chaval que tenemos una escopeta madre mía con la escopeta pero bueno va a pillar de una forma toma chaval deja tú eres el primero loco tú eres el primero y me voy a poner aquí porque mira hay una cámara perfecto hay cámaras por todos los lados guay mira ahí tenemos a otro y además con cámara que podríamos meternos dentro bingo y ver si aquí hay alguien que lo hay y madre mía que es esto chaval registro sonoro ah vale esto hay que pillarlo ¿no? un audio mira pobrecillo pobrecillo como paralisiar a un hombre porque lo haya visto un momento no me han asustado han echado leña al fuego voy a explotar a ese porque porque ya me he quitado uno de en medio wow chaval madre mía este está este está flipando hackear perfecto y busca pistas sobre nuestra chica vamos nuestra hermana no es que sea nuestra chica vale a ver si viene alguien por aquí que parece ser que sí y vamos a explotar esto lo ve esto es jugar con estrategia además este es el grande y este es fuerte y ahí vemos a otro y aquí también vemos algo vale ese es el que ha muerto venga vale 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 venga 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 el otro se aleja así que prefiero explotarlo ya aquí hay otra cosa para explotar a ver si se asoma los compañeros o sea si se acercan mejor dicho que se están acercando o por lo menos uno no te vayas me cago en todo tarde tío tarde bueno por lo menos los tenemos ahí ocupados y y y por aquí creo que no hay nadie excepto uno es que la he cagado tío la he cagado es que la he cagado de una forma madre mía con el franco chaval vale no pasa nada es más venga sube no por qué no subes colega quiere subir tío no sube el compañero tío que no interaccionas o qué me cago en todo que no interaccionaba y sigue sin interacción es que me cago en todo chaval madre mía vale ahí ven más a uno me cago en todo con los objetos ahora esto se pone chungo echándonos una mano bueno la he liado la he liado un poquito un poquito un poquito bastante la verdad venga vente vente para acá no 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 vente para acá hay una cámara por aquí sí vale podría explotar esto vale bueno 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 que me viene uno por aquí protector no sé para qué pero bueno perfecto y y perfecto nada tío y ahora se me descarga perfecto eh he aguantado la presión ahí y tiene que haber uno arriba ¿no? o aquí no aquí no hay ninguno mierda ah sí está aquí chaval madre mía poma madre mía está guay eso bueno puerta que la podría cerrar si quiero vale me he ido a una cámara bueno bueno espérate que aquí que es lo que hay eso que es lo que es dinero o qué escáner de no sé qué vale aquí creo que he visto también algo dentro algo interesante por aquí no por aquí no era era por aquí cerca en una mesa era aquí chaval lo ve yo es que estoy atento estoy atento a todo perfecto explosivo de proximidad y seguramente habrá más cosas por aquí pero bueno tampoco vamos a pillar dos mil millones de cosas aunque por aquí si estaría bastante interesante mirarlo porque vale hay una cámara tranquilos todos ¿por qué sería interesante? bueno porque aquí estaba el grandullón también y puede que haya objetos interesantes aunque tengo todo al máximo pero bueno pues nada bajamos y nos vamos a la misión vamos a la misión a conocer al que tengamos que conocer que está arriba está arriba lo que hay que hackear vale pues nada subimos arriba ¿cómo? 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 pues ni idea lo que estaba intentando hacer antes que por cierto no interactuaba no sé por qué que era esto la carretilla vamos a meternos aquí y aquí y ahora le damos otra vez y supuestamente debería subirme por aquí o incluso por aquí arriba por aquí arriba si me interactúa pero en cambio esto no me interactúa por aquí no puede pasar pero bueno hay pequeñas cosillas que tiene el juego supongo que por aquí no será o si anda pues sí así que es por aquí la cosa pues nada hackeamos saltar vale y podríamos ahora entrar pero eso iba a decir iba a ver qué cositas había por aquí y eso es una bajada y ya está así que nada el ordenador puedo jadear las cámaras con él bueno nada nada lo más importante está ahí justamente atentos llegó el momento voy a recargar porque es que esto es importante increíble un día de esto me haré con uno y lo colgaré en mi cuarto o en la entrada de la puerta o algo es que es muy cojonudo tío buenísimo chaval vale pues nada hackear el ordenador y mira he encontrado un abogado vale este es Robert y hackear bueno 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 se la ha jugado pero la culpa es del nota este vamos a tener que salir corriendo no pienses que te vas a escapar madre mía chaval te imaginas que eso se explota bueno 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 hemos conseguido una escopeta o no 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 sé lo que era vale vamos a salir por aquí que a lo mejor hay más gente puede ser o no no lo sé vale y por aquí por aquí por aquí por aquí y por aquí por qué no para que estén las puertas pues para no para no usarse y vamos a cambiar de arma uy así no se cambiaba de arma neutralizar claro que te reventa la rueda colega a dónde vas tú chaval a dónde vas tú uy que se desierran ha sido lo justo no llego a cerrar las las ruedas ya está tío en serio si un poco no sé a seiden no he sido claro no te acerques a jackson bueno hablando de eso uno de mis empleados se tomó la cosa demasiado en serio tu sobrino no está en mi punto de mira pero como te vuelvas a pasar pon a mi hermana al teléfono escucha lo que dices crees que tienes algún control en esto hablarás con nicky cuando tengas algo útil que darme sigue esa dirección y entonces hablamos de momento solo me haces perder el tiempo bueno 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 acto 2 creo que tengo ganas tengo ganas de continuar pero es que hay que dejarlo aquí porque si no llegamos a la hora ¿no? como en el anterior capítulo y tanto y bueno pues y tanto que va lejos el chaval este ¿no? ¿Damián? ¿crees que era? es que yo los nombres en serio yo los nombres tengo un problema pero bueno bueno el hombre este la verdad es que va bastante lejos porque porque bueno como ya sabéis hemos escuchado hace un momentito una conversación de él bueno 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 casi estaba a punto de reventarme el puente pero bueno hemos escuchado una conversación en la que decía que él había perdido la pierna y que bueno todo por mirar algo que además fue un simple un simple vistazo bueno perdonadme por el corte por este último corte y es que ha sido porque se me ha descargado el mando y me he chocado y bueno la hemos liado así que bueno lo que os decía que normal que esté cabreado el mentor ¿no? Damián creo que se llamaba porque bueno como hemos escuchado en la grabación pues va a ir muy lejos ¿por qué? porque bueno se han cargado la pierna suya ¡wow! madre mía y claro al cargarse su pierna pues el no está está muy dolido porque ya no va a volver a andar como siempre aparte de todo eso también la tragedia que hubo con Lina ¿no? la sobrina de Pierce y bueno él también está enfadado o sea el maestro también está enfadado porque murió la sobrina porque el maestro y este eran amigos antes de lo ocurrido y bueno ahora se culpan entre ellos y nada más así que bueno como ya he dicho vamos a dejarlo aquí porque si no llegaríamos a la hora y nada espero que os haya gustado como siempre y nos veremos en el siguiente capítulo hasta más ver adiós ¡Gracias!